Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIE durante esta semana. Mark Antony explora nichos de inversión en República Dominicana. Con el interés de explorar áreas de inversión en el país, el afamado artista Mark Antony, junto al ministro Bisonó, visitó al presidente Luis Abinader, a quien le planteó su deseo de apoyar iniciativas de desarrollo a través de alianzas estratégicas entre el sector público y privado. El titular del MIE valoró la visita del artista puertorriqueño, demostrando un buen clima de inversión y los altos niveles de confianza en el país. Lo primero es visitar al presidente en un país que es su segunda casa, por no decir también la primera, estamos peleando con él. Y luego es una señal de confianza de amistad, la presencia de él aquí hoy. En el MIE, somos mucho más.